Comité de la Cámara revela una transacción de dinero chino a la cuenta bancaria de Joe Biden. ¿Puede ser un paso a una investigación de impeachment? Polémica en el Congreso. ¿Proyecto para Israel podría agravar el déficit nacional? ¿Un plan arriesgado o una ayuda necesaria? La respuesta del presidente Johnson. ¿La justicia como arma? Seguimos explorando con Dinesh de Sousa el surgimiento de un estado policial en Estados Unidos y el impacto que está teniendo en la sociedad. Bienvenidos a NTD Noticias, con ustedes Mayra Jaime. La Cámara está avanzando con un paquete de ayuda a Israel de 14.000 millones de dólares. Aunque su presidente quiera recortar gastos para evitar un aumento de la deuda nacional, un nuevo informe estima que la iniciativa podría tener el efecto contrario. Un tema común de esta Cámara liderada por los republicanos es controlar el gasto gubernamental y están decididos a mantenerlo incluso ayudando a Israel. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, planea compensar el costo del paquete de ayuda de 14.000 millones de dólares recortando el financiamiento del IRS. Un plan que los demócratas no ven con buenos ojos. No hay más negociaciones sobre cómo deben ser las cifras de gasto, porque eso ya se hizo en primavera. El nuevo presidente sabe perfectamente que si quieres ayudar a Israel, no puedes proponer una legislación llena de píldoras venenosas. La Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un nuevo informe que indica que este plan podría ser contraproducente y aumentar el déficit nacional en 12.000 millones de dólares, porque el informe sugiere que al recortar la financiación del IRS, dificultarían la recaudación de ingresos. Pero a pesar de ello, el presidente Mike Johnson sigue adelante con su plan de celebrar esta votación sobre el paquete de ayuda a Israel lo antes posible. Johnson respondió al informe de la Oficina de Presupuesto diciendo, No damos mucho crédito a lo que dice la CBO. La Cámara también se está preparando para abordar otros proyectos de ley relacionados con Israel, como la imposición de sanciones al apoyo extranjero a organizaciones terroristas y la condena al apoyo en las universidades de Hamas, Hezbollah y otras organizaciones terroristas. Y el precio del jugo de naranja alcanzó su nivel más alto desde 1966, cuando empezaron las operaciones de futuros en Nueva York. Pero, ¿qué hay detrás de este aumento? El jugo de naranja es el último producto en sucumbir a los precios más altos en las tiendas, con los futuros de este producto alcanzando un máximo histórico esta semana. El precio de los futuros del jugo de naranja subió a 3.83 dólares por libra debido a las condiciones climáticas adversas y los huracanes que provocaron una caída significativa en la producción de naranjas en Florida, alcanzando sus niveles más bajos en casi ocho décadas. Según CNBC, los precios de los futuros de jugo de naranja aumentaron un 13% este mes y un impresionante 78% en lo que va del año. Este aumento se puede atribuir a los eventos climáticos y a los severos y huracanes que el año pasado azotaron Florida, que es el principal productor de jugo de naranja en Estados Unidos. Una helada a finales del año pasado también afectó negativamente a la industria del jugo de naranja en la región. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó en julio que la producción de naranjas de Florida para el año sería de unas 15.9 millones de cajas, lo que representa una reducción del 70% respecto a la temporada 2020-2021. El mercado de concentrado de jugo de naranja congelado también experimentó un incremento sustancial de precios, aumentando un 270% desde 2020 debido a problemas relacionados con el clima y las plagas. Otros exportadores como Brasil y México también redujeron sus estimaciones de cosecha para el año, citando dificultades en el cultivo debido al clima más cálido. El Comité de Supervisión de la Cámara presentó pruebas y estas demuestran que el presidente Biden recibió 40 mil dólares de transacciones entre la familia Biden y sus socios comerciales chinos. Veamos. El comité hizo públicos los registros bancarios de las transacciones entre la familia Biden y sus socios comerciales chinos. James Comer explicó cómo acabó el dinero en la cuenta de Joe Biden en septiembre de 2017. No solo mintió sobre que su hijo Hunter hacía dinero en China, sino que resulta que 40 mil dólares en dinero chino blanqueado aterrizaron en la cuenta bancaria de Joe Biden en forma de un cheque personal. En primer lugar, Northern International Capital, una empresa china asociada a CEFC, transfirió 5 millones de dólares a Hudson West III, una empresa conjunta creada por Hunter Biden y un socio de CEFC. Luego, Hudson West III envió 400 mil dólares a una entidad propiedad de Hunter Biden y controlada por él. A continuación, Hunter Biden transfirió 150 mil dólares a Lion Hall Group, una empresa propiedad del hermano de Joe Biden, James, y de su cuñada, Sarah Biden. Sarah Biden retiró entonces 50 mil dólares en efectivo de Lion Hall Group. Más tarde, ese mismo día, los ingresó en su cuenta corriente personal y en la de James Biden. Unos días después, Sarah Biden extendió un cheque a Joe Biden por 40 mil dólares. En la nota del cheque ponía devolución del préstamo. Comer añadió que aunque el cheque de 40 mil dólares fuera la devolución de un préstamo de su hermano James, sigue demostrando cómo Joe Biden se benefició que su familia sacara provecho de su nombre con dinero de China. Esta nueva acusación podría impulsar la investigación de impeachment de Biden. Anteriormente, el comité hizo público un cheque de 200 mil dólares también de James Biden a Joe Biden. Estaba fechado en 2018 y también fue etiquetado como el reembolso de un préstamo. Por eso estoy bastante seguro de que después de hacer una película sobre el estado policial, estoy en su punto de mira. Es probable que estén escuchando en este momento. Están vigilando lo que hago. Entonces, su idea es, Dinesh está en nuestra mira. Y creo que Kyle Serafin, el informante del FBI lo dice. Están pensando, vamos a ver si encontramos algo en su contra. Así no debería funcionar la policía. Deberían empezar por el delito y rastrear quien lo perpetró. Pero cuando se trata de personas objetivo, Trump es el ejemplo clásico de esto. Es como si dijeran, tenemos a Trump, vamos a investigar esto, vamos a investigar aquello. Si no podemos atraparlo aquí, intentemos allá. Si no podemos atraparlo en Desey, intentemos en Georgia o en Nueva York. Si no podemos acusarlo a nivel federal, acusémoslo a nivel estatal. Si no podemos acusarlo de ningún delito en absoluto, arruinemos su negocio y persigámoslo civilmente. Este es el típico comportamiento de una policía estatal autoritaria. ¿Cómo podemos difundir ampliamente la información para que los estadounidenses reconozcan lo que les está sucediendo? El estado operativo marcha camuflado. No sale y dice, oigan chicos, acostúmbrense al nuevo estado policial estadounidense. Está aquí. Es un estado policial escondido detrás de banderas y eslóganes que hablan de salvar la democracia, mantener el estado de derecho, proteger la verdad contra la información errónea y la desinformación, e incluso afirmar la libertad. Así que hay muchos estadounidenses, muchos estadounidenses en el medio, incluso algunos en la derecha, que dicen, realmente no veo el estado policial. Quiero decir, tal vez Trump es culpable de muchas cosas. Pero a mí no me afecta. No soy Trump y no fui al Capitolio el 6 de enero. Y soy buen ciudadano porque pago mis impuestos. Y ya es muy común que cuando hago películas, ya sea 2.000 mulas o esta, la gente preguntar, bueno, ¿cuál es la solución? Mucho antes de llegar a la solución, porque la solución en sí misma requiere una movilización de la opinión pública, tenemos que difundir una película como esta. Y la izquierda hará todo lo posible para detener eso. Están tratando de no informar sobre ella. Si alguna vez la mencionan, la atacarán. La someterán a verificaciones de datos y afirmarán que hay cosas incorrectas en ella, aunque no hay absolutamente nada mal en la película. Cada hecho es completamente preciso. Harán todo lo posible para evitar que sus compatriotas la vean. Algo que uno puede hacer incluso ahora es convertirse en un poco como un apóstol, como un evangelizador de la película, por así decirlo. Y del mensaje de la película, quiero decir, hemos hecho la película, hemos creado el contenido. Y creo que el contenido es muy poderoso, intelectual y emocionalmente. Entonces, ahora, usemos eso. Esa es la razón, por ejemplo, por la que me estoy asociando con Epoch Times en este proyecto. Veo esto como una forma de difundir el mensaje ampliamente. Y eso es lo primero y probablemente lo más importante que puedes hacer en este momento. Jaquim pregunta, ¿Crees que la ruta habitual hacia un estado policial completamente obediente es posible en los Estados Unidos o suficiente gente ha estado despertando para evitarlo? Creo que la gente se da cuenta de que algo anda mal. Incluso si solo consideramos a Trump. El hecho de que tengamos una elección con dos figuras principales de cada partido es sorprendente. La figura principal de un partido está enfrentando 91 acusaciones presentadas principalmente por el otro partido. Eso por sí solo es muy significativo. Ahora bien, si Trump hubiera recibido dinero de los chinos y hubiera una maleta llena de efectivo y hubiera un video de Trump recibiendo todo eso, sería una cosa. Pero no hay nada parecido a eso. Siempre que le preguntas a una persona, bueno, describe qué hizo Trump en Nueva York. Les cuesta decir qué hizo Trump con documentos clasificados que otros presidentes no hayan hecho. Les cuesta decir qué hizo exactamente Trump en Georgia. Para intentar anular de alguna manera las elecciones, dicen cosas como que Trump no hizo nada. Pero ves, él fue parte de una conspiración y otros tres tipos hicieron algo. Y debido a que Trump es parte de ese grupo, entonces dicen que Trump hizo algo. No, Trump no instigó a la gente a irrumpir en el Capitolio. Él habló de manera pacífica y patriota. Pero, te contestan diciendo, ¿adivina qué? Sus seguidores irrumpieron en el Capitolio. Puede que lo hayan interpretado de manera diferente. Afirman haber sido motivados por Trump. Por lo tanto, toda esta situación es bastante dudosa. Sí, creo que la gente siente que algo no anda bien. Lo que una película logra es poner todo en contexto. Le da un significado más amplio a la historia y presenta cosas que incluso las personas pueden ya saber o sospechar. Epoch Times ya viene informando sobre los hechos presentados en la película. Pero una cosa es contarles lo que sucedió y otra mostrárselo, llevándote a experimentar y sentir la presencia del estado policial en tu vida. Informé sobre la mayoría de las cosas que cubres en la película, pero de alguna manera verlo todo reunido en una sola pieza, simplemente se siente mucho más impactante y cercano. Creo que hiciste un gran trabajo con eso. Quiero decir, si te dijera que hay un tipo en Nueva York, Joe Volanos, y es un anciano, no puede caminar más que con un bastón y el FBI lo allanó sin motivo alguno. Ni siquiera entró en el Capitolio. Tu reacción podría ser algo así como, vaya, es realmente lamentable escuchar su historia. Resulta que tenía una cámara oculta en su apartamento y puedes ver el allanamiento real del FBI. ¿Y cómo fue? Mantuvo el apartamento de su madre tal como estaba después del allanamiento del FBI, así que puedes ver el desorden que dejaron. Esto te lleva a las entrañas del estado policial, de una manera que nada más puede hacerlo. Esa es la fuerza de una película y realmente es por eso que hago películas. Gracias por llegar al final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!